El presidente Juan Orlando Hernández ha pedido a los líderes políticos de la oposición que tomen T de Valeriana para que calmen sus nervios. El presidente Juan Orlando Hernández aseguró este miércoles que no aspira a un periodo más y recordó a los partidos de la oposición que ya les ganó en dos oportunidades. Ahora le toca a otra generación de mi partido. Vendrán otros candidatos. Yo ya no voy a ser candidato. Y están tan preocupados que lo mencionan una y una y otra vez, pero yo más creo que también para otros es una forma de hacer una campaña porque al final no tienen propuestas. Se van a enfrentar con otro candidato, ya no conmigo. Ya le gané cuando se fueron ellos, solos como partido, la primera vez le gané. Después me echaron la vaca, le gané. Hernández, sin embargo, vaticinó que la oposición perderá las elecciones y explicó que... Y otros pues que al final piensan que nutrirse de decir cualquier barbaridad. Y como creen que la gente no es inteligente, por eso siguen perdiendo las elecciones. Y los más seguros las van a perder. Porque durante esta pandemia no los he visto ni los he escuchado proponer nada que los identifique con la necesidad del pueblo hondureño. No los he visto en esta pandemia. Uno de ellos heredó un partido de más de un siglo fuerte y lo convirtió en mil pedazos. Y ni el voto de la mamá creo que consiguió. El mandatario participaba en un evento para analizar la reserva de granos básicos cuando fue consultado sobre los señalamientos de algunos líderes de la oposición que aseguran que él volverá a lanzarse a la presidencia. Ay, hombre, yo pensé que estábamos agarrando en serio que con la comida no se juega. ¿Pero quiénes son esos líderes? Son los mismos de la oposición. Los mismos de la oposición, presidente. Bueno, a esos, llévenmele un mensaje. Primero, que ya no se pongan tan nerviosos. Yo ya no voy a ser candidato. A todos me dicen dónde están y les mando una cajita o una bolsita de té valeriana para que se calmen sus nervios.